Días en el cual tenemos dos reflexiones en lugar de una. Y hay muchas caras nuevas en este domingo aquí en nuestra congregación. Así que vamos a pensar que los que estaban aquí la semana pasada en la cual reflexionábamos sobre los propósitos del Año Nuevo, para muchas personas va a ser nuevo porque hoy es su primera presencia aquí en este año 2018. Qué bueno que tenemos la oportunidad de juntos como comunidad reflexionar sobre el significado de la Navidad, el significado de lo que es el nacimiento de Jesús, pero sobre todo en el día de hoy reflexionar un poco sobre lo que es la Sagrada Familia. El reverendo Michael nos trajo unas palabras de mucha sabiduría en las cuales nos hacen pensar de cuál es el propósito de nuestra vida y de cómo podemos nosotros ver al Cristo en cada ser humano. Yéndonos de manera particular, yo me pregunto, ¿en qué posición me encuentro? ¿Me encuentro en la posición de un rey mago que ando buscando a Cristo? ¿Y cuál puede ser mi regalo? Dice la lectura del Evangelio que dice, averigüen todo lo que puedan sobre él. Cuando estaban tratando de indagar qué había pasado con el niño en la estrella. Y entonces nosotros pensamos, estamos averiguando sobre Jesús, todo lo que podemos sobre Jesús. Voy a decir, bueno, estoy en la iglesia, estoy tratando de realmente entender cuál es el propósito de Dios en haber enviado a su hijo, haberse encarnado en el ser humano para que nosotros tengamos dos mil dieciocho años después este regalo y que se sienta nuevo dentro de mi corazón. Hay mucha lección aquí de la sabiduría divina que nosotros debemos entender. Yo debo entender cada uno de nosotros sobre cómo me lleno de gozo y de euforia al sentir que el regalo que Dios nos hace es un regalo nuevo, es un regalo fresco, es un regalo de una Navidad que me permite a mí llenarme de alegría. Y bueno, el domingo pasado hablamos de cómo a veces nos emocionamos por cosas materiales y no nos emocionamos por el regalo principal que Dios nos da, que es el regalo de amor manifestado de una manera increíble a través del nacimiento de Jesús. La vida de Jesús, este regalito, yo digo, si a cada uno de nosotros vinieran y nos regalaran un bebé recién nacido, sé que muchos nos llenaríamos de miedo, los que son solteros y todavía no son padres ni madres y dirían, ay, qué lindo está, pero de ladito, porque yo no sé qué hacer con él, no sé cambiar pañal, etcétera, etcétera. Pero muchos sí vamos a sentirnos súper alegres y decir, yo me averiguo, yo me averiguo, aunque no sepa cómo es, yo me encargo, y los que sí somos papás y mamás o tíos y hemos estado cerca de niños, nos llenaríamos muchísima de alegría y diríamos, bueno, va a ser un sacrificio, porque ser papá y mamá es un gran sacrificio. Implica levantarse tarde, implica cambiar pañales, implica cuando le duele y tú no sabes por qué le duele, y entonces, y que mira, y que no es fácil. Y resulta que todos y todas hemos tenido un papá, una mamá, una abuela, alguien que nos acogió en el brazo y que por su amor, no necesariamente por lo material de la comida o el agua, pero por su amor nos hizo hombres y mujeres los que somos hoy. Entonces, reflexionamos sobre esta entrega de amor que nosotros damos a nuestros chiquititos o que hemos recibido de nuestros familiares y pensamos, en el día de hoy nos están regalando de nuevo al bebé Jesús. Pero un bebé que es mágico, un bebé que no solamente es bebé eterno, porque el bebé Jesús es un bebé que nace o puede nacer cada día, pero un bebé que es tan maravilloso que nos regaló 33 años de historia, no 100, no 2018, nos regaló 33 años de historia y sobre todo 3 años del ministerio de Jesús. 3 años donde Él intensamente le mostró al mundo la capacidad de amar, o digamos de otra palabra, cuál fue su misión, a qué vino Jesús al mundo. Entonces, tenemos el bebé, tenemos el niño de 12 años que estaba muy curioso, tenemos el adulto, misionero, que nos enseña a amar, enseña a servir, enseña a lavar los pies sucios, enseña a curar a los leprosos, y eso nos dice, aquí hay un mensaje. Aquí vamos a tener de nuevo al bebé Jesús, pero al bebé Jesús que nos invita a amar, que nos invita a acogerlo y que nos invita a mostrarle su amor a través de nuestras acciones. Y hay una cuestión que vamos a estar mirando durante todo el año, de lo maravilloso que es Jesús, porque Jesús muere con el propósito más maravilloso del mundo, que es regalarnos su espíritu, regalarnos su eternidad. Nosotros nos vamos a morir el día que nos toque, dentro unos más pronto, otros más tarde, pero el espíritu, la energía, el amor no muere. Entonces, ese es regalo de Jesús, ese es regalo de Jesús eterno, Jesús a la derecha del padre, Jesús, de nuevo, bebé, adulto, pero Jesús en espíritu, es el Jesús que queremos acoger. Ahora, esta reflexión vista desde la óptica de la familia, de la familia sagrada, nos implica, nos dice que todos y todas tenemos un rol, un rol de papá, un rol de mamá. Esta canción que Nora interpretó hace un momentito, siempre me saca lágrimas, porque es una canción muy emotiva, y de las pocas canciones que habla del rol de José, de cómo José se maravilla de poder tener al Hijo de Dios bajo su responsabilidad. Entonces, nosotros venimos de familias tradicionales, familias disfuncionales, madres solteras, gays, lesbianas, bisexuales, hay familias de todo tipo. Lo importante no es cómo nosotros nombremos esas familias, lo importante es, como decía Michael, cómo nosotros hacemos de nuestra familia algo sagrado. Familia elegida, familia de amigos, familia de pareja, y cómo cada una de esas acciones que nosotros hacemos y valoramos, podemos convertirlo en experiencias transformadoras, en experiencias que nos permiten ver las cosas desde otra óptica. Y en la medida que nosotros juntos aquí reflexionamos o reflexionamos en privado, podemos darnos cuenta de que hay un nuevo conocimiento, hay una nueva atención a cosas que tal vez no veíamos antes. A veces uno dice, no, es que si no llamo a mi mamá no importa porque mi mamá siempre está ahí. Mi mamá, el amor de mi mamá o de mi abuela siempre está ahí. Y a veces como que nos acomodamos de ese amor que tenemos seguro. A todos nos pasa, nos acomodamos del amor seguro. Sobre todo las mamás somos sumamente consentidoras con los hijos y si nos llaman o no nos llaman, pues no, no importa. Sin embargo, cuando tenemos familias elegidas, cuando tenemos este grupo de amigos que estamos, como Jesús tuvo sus amigos, sus apóstoles, sus conocidos, es importante cuidarlos. Así que vamos a dejar esta reflexión aquí en el día de hoy, invitándolos a que de nuevo comencemos el año poniendo atención a nuestras vidas, poniéndole atención a lo que Dios nos regala cada día, a ser agradecidos, a ser agradecidos por Jesús, por su nacimiento, por su vida, por su muerte y sobre todo por su resurrección que permanece con nosotros cada día. Que Dios los bendiga este año y les permita ser mejores cristianos. Amén. 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 Gracias.